¿Cómo estás? Así comienza Música Espectacular, soy Martín Massini Escurra. Hoy tenemos otro programa especial de dos horas de duración, en el cual haremos foco en parte de la obra como compositor e intérprete de quien fue uno de los más importantes músicos populares argentinos, Mariano Mores, cuya muy exitosa trayectoria profesional se extendió a lo largo de ocho décadas. Además del tango, dentro del cual fue un compositor indispensable, Mariano Mores transitó también otros géneros musicales, como creador y como intérprete, así que repasaremos un poco de todo eso. Este programa especial se dividirá entonces en cuatro partes. Las dos primeras medias horas consistirán en Mores por Mores, es decir, música de Mariano interpretada por él mismo, sus hijos Nito y Silvia y por su nieto Gabriel Mores. La tercera media hora consistirá en artistas internacionales que interpretaron la música de Mariano, entre ellos Marta Argerich, Daniel Barenboim, Arturo Sandoval, María Betania y Vicky Carr. Y la última media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores, además de escucharlo como tocaba otras músicas populares. En suma, serán dos horas con mucha y variada música, empezando así. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. La tercera media hora nos permitirá apreciar cierta música no tanguera de Mariano Mores. Mariano Mores, que estuvo presentándose en conciertos hasta los 94 años, era porteño. Había nacido el 18 de febrero de 1918. Su formación musical aconteció en dos países, primero en Argentina, después en España. Sobre sus estudios de piano en Argentina, escuchá lo que Mariano me contó durante un reportaje que le hice en su casa en 1986. Allá por los años 30, 32, yo tuve una profesora en la ciudad de Lanús que me provocó un apetito grande por la música porque me ayudó mucho. Te digo así, muy escuetamente. No es ahí donde yo me interesaba la música. Anteriormente mis padres querían que estudiara piano o violín. O violín, sí. Música. Mi mamá violín, mi papá piano. Te podés imaginar qué guerra, ¿no? Bueno, a mí no me gustaba ninguna de las dos cosas. Yo quería jugar. Qué notable, ¿eh? Y de ahí entonces este maestro mandó llamar a mi familia. Fue mi tío, me acompañó y le dijo, dígale al papá o a los padres que me gasten más dinero con esta criatura porque yo no me voy a molestar. Y era un gran maestro, no voy a decir su nombre, que pertenecía al conservatorio Fontova de aquel entonces. Y este, era en tres arroyos, ¿no? El concepto de mis valores, digamos así, técnicamente hablando, podría decir que todo lo hice a pulmón. Es decir, con lo que recogí de mis maestros hablando y la música que he leído, me daba cuenta que estaba en un buen camino porque mis principios eran principios sólidos. No tocaba tango de entrada o tocaba cositas vulgares, digamos así. Empezó tocando los clásicos. Exactamente, entonces haciendo ocho, diez años de pianos que lo hice en tres años y medio, era una barbaridad. El único inconveniente es que tenía la mano muy cortita, no podía alcanzar a la octava y tenía mucha dificultad. Hasta que con mucho ejercicio, pues pude llegar a la octava. Imagínate, tocar a Liz, nada menos, que eran todas décimas de ahí. Sí, justamente. Había que hacer la campanela de Liz me acuerdo, que si la tengo que tocar ahora no puedo. La familia de Mariano Mores, con el joven que en aquel entonces tenía 15, se fueron todos a vivir a España. Primero estuvieron en Madrid, después en Salamanca y en esta ciudad Mariano prosiguió sus estudios de música. Pero estuvieron poco tiempo, porque a los tres años de haber llegado a España, al filo de la guerra civil española, el padre de Mariano decidió volver a Argentina y a poco de llegar, lamentablemente enfermó y murió. Mariano, siendo todavía un menor de edad, tuvo que hacerse cargo de la madre y de los seis hermanos. Y así es que aprovechando su talento musical, por ejemplo, con la facilidad para leer música a primera vista y para tocar distintos géneros musicales, se empleó como pianista, insisto, aún siendo menor de edad, en algunos cafés de Buenos Aires. Mariano Mores solía decir que la patente de Compositor la obtuvo luego de crear Cuartito Azul, estrenado en 1939. Esa no fue su primera obra, pero sí fue su primer éxito como compositor. Es una obra autobiográfica, ya que se refiere a una habitación pintada de azul en una casa en el barrio de Villa del Parque, en Buenos Aires, que Mores alquiló para estar más cerca de su novia, que luego sería su esposa de toda la vida, Mirna Mores. Cuartito Azul Cuartito Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud, llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Quizás tenderé para enorgullecerle, gloria y honor, como nadie alcanzó. Cuartito Azul Sin embargo, Cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito Azul Cuartito Azul Cuartito Azul Cuartito Azul Vos la dirás, que nunca lo olvidé. Cuartito Azul Hoy te canto un adiós, ya no abriré tu puerta y tu valor. Cuartito Azul Cuartito Azul Cuartito Azul Si alguna vez volviera aquel que hay Vos le dirás que nunca lo olvidé Muertito azul, hoy te canto mi adiós Ya no abandé tu puerta y tú al cor Una interpretación cargada de emotividad En homenaje de una hija, Silvia Mores A su padre, Mariano Mores Compositor de Cuartito Azul Que lleva letra de Mario Batistela Con el acompañamiento orquestal impecable De Gabriel Mores en piano Y dirección de la Orquesta Lírica Popular La asociación de Mariano Mores Con el poeta Enrique Santos de Isepolo Fue una de las más felices Aunque no prolífica En la historia del tango Colaboraron en sólo tres obras La primera de ellas fue el tango 1 Que es un clásico no sólo dentro del repertorio de Mores Sino de la historia de todo el género Oí como Mariano Mores me hablaba De la gestación de ese tango Que al principio le parecía que nadie lo iba a cantar Así conozco a Isepolo y le dejo tres temas De esos tres temas Le pregunto por uno de ellos Que era el tango Después se llamó uno, ¿no? Y me dice, sí, ahí estoy Debes saber que esto, que lo otro La letra, bla, bla, bla Vale, le pregunté una o dos veces Y nunca más Digo, para mí que debe tener algún inconveniente Vaya a saber Qué índole no me lo quiere decir A lo mejor no le gusta la música Qué sé yo Porque es una cosa muy desusada La manera de escribir en ese tiempo Claro, claro, claro La manera de Amores Entonces lo dejo así Y en el 43, querido En abril Se aparece Con una cartilla que parecía a la Biblia Era en un momento Donde en el mundo se escribían Frases cortitas Y los refranes, nada más Porque eran de notas largas Estaba muy de moda el bolero Y entonces había una introducción Y el refrán Que era nada más Poquito largo Que sería más o menos Como una primera parte de un tango Perfecto Pero nosotros teníamos Primera parte, segunda Primera vez y otra vez la segunda Te podés imaginar lo que era Y el contenido del tango Uno digo Uy, pero esto quién se va ¿Quién lo va a aprender? ¿Cómo? ¿Cómo se va a cantar? No, esto va a ser muy difícil Claro, porque la frase es larga Pero me di cuenta en ese momento En ese momento Cuando lo vi escrito Hasta entonces No se había percatado No, no, no No tenía noción De lo que había hecho Tan largo Y le tomé el tiempo al tema ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de Mariano Mores Por el compositor En piano y dirección Ella puso su grata ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cosas como esas que recuerdo flashes, y también iba incorporando los instrumentos, porque decía, y acá entran los vientos, y en otra parte decía, acá las cuerdas, o sea que hasta el arreglo en su cabeza estaba ya tomando forma, tenía la orquesta adentro. El tango campero Adiós Pampa Mía fue creado para la comedia musical El Tango en París, estrenada en 1945. La letra era de Ivo Pelay, y como compositores figuran Francisco Canaro y Mariano Mores. Sin embargo, la música de Adiós Pampa Mía fue compuesta solo por Mores. Eso se explica, pues, siguiendo una costumbre de entonces, los autores de una misma comedia musical solían firmar como coautores todas las obras que la integraban, aun cuando se hubieran dividido el trabajo creativo. Así tocó Adiós Pampa Mía y lo dirigió Gabriel Mores en concierto. Adiós Pampa Mía y lo dirigió Gabriel Mores. Adiós Pampa Mía y lo dirigió Gabriel Mores. Adiós Pampa Mías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Luces de mi ciudad, música de Mariano Morez, letra de Petit e Iturraspe, por Mariano Morez en piano, dirección de orquesta y coro. Bien, Morez sabía muy bien cómo debía sonar su música. Por eso era de suma importancia que los arreglos y orquestaciones estuvieran escritos de acuerdo con las necesidades expresivas del artista. A esos efectos, Mariano eligió a uno de los mejores arreglistas argentinos de su generación, Martín Darré, músico con background en el tango y en el jazz. Así recordaba Silvia Morez, la amistad y relación profesional entre su padre y Martín Darré, su arreglista de casi medio siglo. Era muy lindo cuando se juntaban los dos y él le presentaba lo que había estado haciendo el día anterior y era como, bueno, mostrarle, mirá, a ver, qué tal, qué te parece. Porque con Martín Darré, que fue su mano derecha durante tantísimos años, tenían una simbiosis increíble, se miraban y se entendían y era fabuloso ver esos dos personajes tan simbióticos y tan amigos, tan hermanos y de tantos años, conjugar en lo mismo Martín disfrutando de lo que papá había compuesto, logrado y también sabiendo lo que iban a llegar a hacer con los instrumentos, ¿no es cierto? Porque ahí empezaban los dos con sus fantasías, a crear y a crear cosas grandiosas, porque los dos eran grandiosos en el sentido musical hablo, ¿no? Entonces surgían cosas muy clásicas, con mucha orquesta, bueno, muy al estilo Morez Darré. ¡Gracias! 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 Escuchamos otro fragmento de la revista musical Luces de Buenos Aires que nos permitió apreciar la versatilidad de Mariano Mores para componer y dirigir música que nada tenía que ver con el tango, sobre el cual vamos a profundizar en el último bloque. Lo que oímos entonces se llama Cuadro Criollo y consiste en música original de Mores empleando tres ritmos, o mejor dicho, tres expresiones musicales del folclore argentino que aparecieron en este orden, Baguala, Triste, Cueca. La grabación fue por el compositor dirigiendo su orquesta lírica popular. Cuadro Criollo Bueno, ahí tenías un fragmento de un ensayo de Mariano Mores con Orquesta Sinfónica. Y hablando de Mariano Mores con Orquesta Sinfónica, el 5 de octubre de 1983, Mariano actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires. Para ese concierto se usó un arreglo sinfónico del tango Adiós, arreglo que escribió el mismo compositor y que originariamente no preveía el piano. Sin embargo, Mores improvisó su parte y tocó junto a la orquesta a lo largo de casi la totalidad del arreglo. Pero sobre todo, Mariano insertó un par de cadencias, una al inicio y otra hacia el final, en las cuales se lo oye en solo de piano, improvisando y expandiendo su tema a Dios. En esta versión vas a apreciar que como intérprete, Mariano Mores también fue un artista sumamente expresivo, capaz de crear un clima musical inolvidable. Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video